El marco general de los personajes que se casan primero y luego se enamoran es predecible, pero a pesar de este tipo de trama, cada drama tiene su carisma y entusiasma a los espectadores con una representación diferente de la fantasía matrimonial. Estas alianzas suelen estar motivadas por el deseo de escapar de las presiones familiares y los problemas de herencia, pero a veces también para vengarse y ajustar cuentas, pero el destino actúa de forma extraña cuando las parejas sienten que quieren estar unidas el uno con el otro para toda la vida. Aquí hay un vistazo de 10 K-dramas de matrimonios por contrato, donde los protagonistas han tenido sus propias agendas y razones para formar parte de estas asociaciones, pero también nos entretienen con sus planes. La venganza del matrimonio perfecto es un drama recién finalizado que se está ganando los corazones de la audiencia. Este drama, que se estrenó prácticamente en silencio, se ha convertido en un verdadero boom. El título en sí es una señal de hacia dónde se dirige esta historia. Han Ji-yu es una persona sumisa que complace a la gente y que es fácil manipulada por su familia, su marido y sus suegros. Ji-yu siente que está en deuda con su familia que la adoptó cuando era niña. Agobiada por la deuda de su supuesta generosidad, ella sonríe a pesar del abuso y la falta de respeto que le impligen. Sin embargo, las cosas salen adelante cuando se da cuenta de que no solo su marido la ha traicionado, sino que su intrigante madre adoptiva y su hermana siempre han estado jugando y usándola. Un giro del destino lleva a Ji-yu a corregir los errores de su vida. Se acerca a Seo Dugut, el distante heredero de una gran fortuna. Ella le propone un matrimonio por contrato y él casi de inmediato lo acepta. Todo esto forma parte de su plan de venganza contra su familia, pues su hermana tenía puesta la mira en este hombre. El drama te sumerge en una tensa narración. En la familia de Ji-yu ves como los humanos impulsados por la codicia pueden caer a lo más bajo. Y aunque Dugut tiene sus cargas, él es el escudo que Ji-yu anhela para protegerse. Una reportera sensacionalista ambiciosa y apasionada, hace todo lo posible para encontrar una revelación sobre el primer ministro más joven, Kwon-yu. Un viudo con tres hijos que carece de habilidades básicas como padre. Ella termina obteniendo más que la primicia exclusiva que quería, lo que la lleva a contraer matrimonio con el primer ministro. Choi Sang-un tiene el récord de una docena de divorcios. Para una mujer que huyó de casarse, parece disfrutar caminando hacia el altar. Pero ella tiene sus razones. Ella es una ayudante de vida soltera y ha ayudado a muchos de sus clientes a resolver sus numerosos problemas haciéndose pasar por su esposa interina. Y aunque Sang-un quiere retirarse, necesita cumplir su último contrato con un juez socialmente incómodo llamado Yun-ji-ho, quien ha sido su cliente más confiable durante cinco años. También está la estrella idol Kang Ae-jin, quien quiere que ella intervenga como su esposa para arreglar su reputación. Aunque está atrapada en un triángulo amoroso, lo que estos hombres no se dan cuenta es que Sang-un tiene un pasado del que está huyendo, uno que la ha convertido en la persona que es. Yun-ji-ho, una escritora en apuros, tuvo que mudarse de su propia casa debido a su hermano menor. Mientras que Nancy-hee tiene una casa dosada y alquiló una habitación extra para ayudar con la hipoteca. Después de una serie de malentendidos que los llevaron a creer que estaban conviviendo con alguien del mismo género. Finalmente descubrieron la verdad, pero su necesidad persiste. Un compañero de casa, esta configuración conducirá a un matrimonio por contrato por conveniencia. Debido a un incidente, Kim Da-hyun, una maestra de preescolar, es elegida por el abuelo de Lee Jae-in para ser la mujer con la que uno de sus nietos debería casarse si quieren heredar su empresa. Sin embargo, ambos se odian por igual y, en cambio, firman un contrato de seis meses para una relación fingida en la que ambos puedan beneficiarse. ¿Qué es la situación de Kim Mi-jun y Lee-gun? Mi-jun termina en una situación absurda debido a múltiples errores y su error por una noche llevó al embarazo de Mi-jun. Todo conduce a un gran cambio y a un matrimonio forzado, arreglado por sus mayores debido al bebé. Pero descubren cosas más que solo intentar corregir el error de una noche. Ambientado en un universo alternativo donde Corea mantiene la monarquía, el príncipe heredero Lee Jae-in se ve obligado a casarse con Shin Che-kyun, un plebeyo con quien estaba comprometido por su abuelo, el difunto emperador, en un acuerdo con el abuelo de la niña. La pareja se enfrenta a una serie de luchas además de su desgana mutua, incluida la lucha por el trono e incluso el afecto mutuo. Kang Hee-su es una madre soltera que lucha por criar a su hija mientras paga las deudas de su difunto marido. Han Ji-hun es el hijo de un chebol que busca un matrimonio por contrato para salvar a su madre. Ella necesita un trasplante de hígado. Cuando a Hee-su le diagnostican un tumor cerebral inoperable, acepta casarse con Ji-hun y donar parte de su hígado a su madre a cambio de suficiente dinero para mantener a su hija hasta que llegue a una edad adulta. Ambientada en una realidad alternativa, la Corea del Sur actual está gobernada por una monarquía constitucional. Lee Jae-ha es enviado por el rey a una colaboración conjunta con Corea del Norte en un intento de hacerlo madurar. Luego conoce al capitán de las fuerzas especiales de Corea del Norte, Kim Han-na, quien le enseñará cómo ser responsable. Pronto se establece un matrimonio concertado entre los dos y finalmente se comprometen y descubren cómo dejar de lado sus diferencias y hacer que su relación funcione. Con a Hee-un, una empleada gubernamental del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, se ha enfrentado a múltiples desgracias, incluido un enfrentamiento con su antigua amiga, lo que la llevó a mentir sobre su estado civil. La mentira crece rápidamente debido a varios malentendidos con personas que chismean sobre su supuesto matrimonio con Hyun-ki-jung, el muy rico presidente de World Hotel. Debido a diversos acontecimientos, acuerdan fingir estar casados por un corto tiempo, que será de beneficio mutuo para ambos. Buen análisis de Unido de Lambleumu Feuer, MV, Lok milk,